Ahora, ¿por qué hacemos multitasking? Hacemos multitasking porque es más fácil hacer eso que concentrarse. Es más fácil estar haciendo dos o tres cositas por encima, al mismo tiempo que enfocarme en una sola. Porque es una alternativa para el aburrimiento. Estoy haciendo este ejercicio, pero déjame ver qué está pasando en Facebook. Y fíjense cómo todas estas ideas, de alguna manera, están unidas y se nutren unas a otras. Es una alternativa para procrastinar. En vez de no hacerlo, hago un poquito de esto, otro poquito de esto y otro poquito de esto. Esa es la combinación entre esos tres elementos. Y además se convierte en un hábito. Y ese es el problema. El problema es cuando hacer multitasking se convierte en un hábito porque, ¿de qué manera puedo eliminar un hábito? Con otro hábito. Con otro hábito. Muy bien. Yo tengo entonces que empezar a generar hábitos. Y en general, yo puedo decir que productividad, piensen ustedes en todos los puntos donde ustedes han encontrado productividad. Productividad no es cuestión de ir haciendo pequeños hábitos. Son pequeños hábitos que me llevan a ser productivos. Nunca es una tarea inmensa. Al efecto del multitasking, tiene efecto sobre el tiempo, sobre la calidad del trabajo, sobre el estrés y sobre las relaciones. En relación al tiempo, ¿cómo es el tiempo cuando estoy haciendo multitasking? Me toma más tiempo hacer las cosas. Y me quejo además de que no tengo tiempo. En cuanto a la calidad del trabajo, disminuye la calidad del trabajo. Estoy más expuesto a cometer errores. Y todo esto lo hacemos a través de, lo comprobamos y lo medimos en nuestros eventos, ¿verdad? ¿El estrés cómo es? Pues si al final del día estoy agotado, porque he trabajado muchísimo y no he logrado absolutamente nada, ¿cómo creen ustedes que es mi nivel de estrés? ¿Y cómo llego a mi casa? ¿Y en cuanto a las relaciones?